En este video te voy a enseñar como funcionan los nuevos precios de Whatsapp Business API Desde el día de hoy Whatsapp tiene una nueva manera de, una nueva forma de cobrar a las empresas que utilizan esta versión de Whatsapp a nivel mundial Así que si estas aprendiendo a crear chatbots o quieres hacer chatbots profesionales con la versión de Whatsapp Business API Este video te va a servir y aquí te voy a explicar como es el modelo de precios que tiene Whatsapp Business API para las personas que utilizan esta versión Así que suscríbete a mi canal y empezamos Hola que tal mi nombre es César Homero y soy desarrollador de chatbots profesionales En este canal te enseño todo lo relacionado con los chatbots de inteligencia artificial Hoy te voy a enseñar como es la nueva política de precios de Whatsapp para que las empresas que están utilizando Whatsapp Business API Sepan como van a ser los cobros desde hoy en adelante Así que hoy te voy a enseñar todo eso y vamos a ver como funciona Ok entonces lo primero que debemos saber es que hay dos maneras de iniciar una conversación con Whatsapp Business API La primera es cuando se inicia una conversación por el usuario Y la segunda es cuando se inicia una conversación por parte de la empresa En el primer caso cuando es iniciada por el usuario Esta es una conversación que se inicia en respuesta a un mensaje enviado por el usuario Cada vez que una empresa responde a un usuario dentro de las 24 horas se crea lo que se llama una ventana de servicio al cliente Ese mensaje se asociará a una conversación iniciada por el usuario Las empresas pueden enviar mensajes de formato libre dentro de esta ventana de servicio al cliente que dura 24 horas O sea esto quiere decir que si el usuario escribe algo al chatbot o a Whatsapp Tu puedes enviarle todos los mensajes que quieras en cualquier formato Siempre y cuando esté dentro de esta ventana que te da Whatsapp que es de 24 horas La segunda opción que tenemos para iniciar una conversación es por parte de la empresa En esta opción cuando es iniciada por parte de la empresa una conversación que inicia una empresa Se hace mediante una ventana de que está fuera de servicio Esto quiere decir que está fuera del periodo de servicio al cliente de 24 horas Entonces cuando pasa las 24 horas después y la empresa quiere enviar un mensaje Ahí se aplica este tipo de mensaje Los mensajes que inician una conversación con la empresa o el negocio requieren para hacer esto una plantilla de mensaje Plantillas son otros tipos de... bueno y te vas a preguntar que son las plantillas Las plantillas de mensajes de Whatsapp son formatos de mensajes específicos Que las empresas utilizan para enviar notificaciones o mensajes de atención al cliente O otros tipos de mensajes que son preestablecidos y estos deben ser aprobados por Whatsapp Para poder recibir el cliente Por lo general lo utilizan para recordatorios, para notificaciones, para recibir notificaciones Y los mensajes pueden incluir recordatorios de citas, informaciones de envío Para resolución de problemas o actualizaciones de pago Si quieres conocer más sobre estos temas y quieres seguir aprendiendo Suscríbete a mi canal y déjame en los comentarios para indicarte Si es que quieres conocer más detalle que son las plantillas de mensaje O la ventana de 24 horas que te da Whatsapp Bueno, en todas las conversaciones, todas las conversaciones se miden dentro... Todas las conversaciones son en sesiones fijas de 24 horas Una conversación comienza cuando se entrega el primer mensaje comercial en una conversación Ya sea iniciada por la empresa o una respuesta enviada por el usuario Las empresas y los usuarios pueden intercambiar cualquier número de mensajes Incluidos los mensajes de plantilla Dentro de una sesión de conversación de 24 horas sin incurrir en gastos adicionales Entonces, cada sesión de conversación de 24 horas da como resultado un solo cargo Los cargos por conversaciones se basan en el código del país del usuario Entonces, un usuario aquí se define como el cliente en el que se comunica con tu empresa Las tarifas para las conversaciones iniciadas por empresas y por usuarios Varían de acuerdo al país y la región Ya que cada país y cada región tiene diferentes valores por iniciar una conversación Antes las conversaciones eran por notificaciones Y ahora Whatsapp cambió para que sean en base a los cobros por conversación También nos entrega un nivel de conversación gratuito Las primeras mil conversaciones de cada mes son gratuitas Estas conversaciones pueden ser iniciadas por el usuario o por la empresa Incluso si una cuenta de Whatsapp Business API tiene varios números Las conversaciones que se inician a partir de un clic de un usuario de anuncio O un clic de un CTA de Whatsapp O de una página de Facebook Todas esas conversaciones que se inician son gratuitas Espero que el video que preparé haya sido de tu interés Y te ayude con tu chatbot o en tu empresa manejando Whatsapp Business API Suscríbete a mi canal para que sigas aprendiendo más sobre chatbot Y si tienes alguna duda o comentario déjame en los comentarios para responderte con mucho gusto Así que bueno, cuídate, que estés bien Chao